¿Qué es la aves de Mendoza? También la intención de las mismas es que puedan llegar al país vecino Chile y muchas desde ahí también se trasladan a Europa. ¿Había un ave que también es peligroso que esté en la provincia porque es invasora? Exactamente, nos referimos a un ejemplar de estornino pinto, es una especie exótica invasora para nuestra provincia como para el resto del país. La presencia de estos animales que ingresan ilegalmente como tenencia, como mascota, muchas veces se generan liberaciones no controladas o a las personas se les escapa literalmente el animal del lugar y si esos animales tienen la adaptación suficiente para encontrarse cómodos en nuestro ecosistema, generan desequilibrios, compiten con nuestra biodiversidad y también afectan a, en este caso, los productores agrícolas, ¿no? Dado que estos animales embandadas provocan graves daños a la agricultura. ¿Se puede tener o no un ave en cautiverio? ¿En qué casos sí y en cuáles no? Se puede tener siempre y cuando la persona que vaya a adquirir un ejemplar de la fauna, ya sea silvestre, exótica o autóctona, tiene que reclamar, aparte de la factura de compra del animal, que lo va a adquirir en un local comercial habilitado, tiene que reclamar la documentación que acompañe el origen legal de ese animal, que lo acredite. En el caso de las aves, vienen siempre con un anillo cerrado que se le coloca en el criadero. Cuando nace el animal en cautiverio, ese anillo es inviolable y nosotros certificamos esa contratación, lo hacemos todos desde el Parlamento de Fauna Silvestre de la provincia y se emite la documentación correspondiente. Así que eso es importante que cualquier ciudadano común que aún siga con la intención de tener un ave silvestre en cautiverio, cosa que desalentamos e intentamos que también empecemos a generar un cambio de paradigma. Me refiero a que es mucho mejor disfrutar las aves en libertad, comprarse una guía de ave y unos binoculares y salir a observarlas en su estado silvestre y no tenerlos en una jaula. ¡Suscríbete al canal!